Los efectivos de la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos en Cochabamba desarticularon una banda de antisociales que operaba en el Valle Alto. Se trata de dos hombres y una mujer que se dedicaban al robo de vehículos. Estos tres delincuentes, dos varones y una mujer, que se introducen al vehículo tratando de llevarse el mismo, instantes que llega el hermano del propietario y al percatarse eso pues se cuelga, digamos, se agarra, se aferra de la ventana y dos cuadras aproximadamente ha sido arrastrado el mismo, instantes que apareció vehículo de radiopatrullas y al ver la presencia policial pues los detenidos tratan de huir del lugar bajando del vehículo. Remarcó que los detenidos después de robar los motorizados se trasladaban a la zona andina del departamento donde los comercializaban sin documentos.